Sí, hace 20 o 15 años que vendo, pero ha variado mucho, porque el año pasado había más ventas y ahora estamos alargando a 50 y a 30 las palmeras, y mucho, porque es menos gente, ha variado mucho las ventas porque siempre nosotros venimos acá y estaba llenísimo, y ahora más o menos. ¿La cantidad de gente que acuda a la iglesia un domingo de Ramos es la misma que años anteriores o por ahí la venta ha bajado por una cuestión económica? No, es mena, mena de gente, porque el año pasado, o sea, todo el año que vengo era mucha gente, y ahora ya es mena gente, no sé si se volvió toda la iglesia creyente o qué, es un católico, porque es mena gente ahí ahora. Bueno, ¿y a cuánto están vendiendo las palmas y cómo van las ventas del día de hoy? ¿Ha vendido algo? Sí, vendí algo, pero estamos vendiendo esto a 50 y la palmera es a 30.